Música Ramis, Alejandro Silva, el centro, buscaba cuello el remate, gol de Fénix, gol de Fénix, Jonathan Pires en el cierre del partido Magnífica la definición del zaguero Le pincha la pelota para Duma, Aranguis, Lorenzetti Iba con todo en esa pelota, Magaláez, salida de Risotto, jugando con Solís Muchas gracias, gracias por estar con la señal de DirecTV Sports, soy claro Sports, aquí está el Chiqui Marcación de Risotto No mira bien, aquí está, sale avante en cambio, cumpliendo, surgiendo atrás del fondo para Angulo Gana Frickson Está tocando la pelota para que salga en este momento, Vera, sigue Vera, aguanta, soporta la barca Adrián Sigue Vera, aquí está, se lo sacó en cambio Ganándole el duelo Llegar sobre la portería de Ascona, que cuesta tanto, Fabricio Bagui Búscase arriba, aquí viene Piñeri, Piñeri, Piñeri Lo marca bien, le va sacando esa pelota Marvin Corozó que va desplazándose, sigue Marvin, sigue Marvin, mete la pelota al área para Viñeri Marcación de Fernando León Minuto 63 en el global Aquí está apareciendo el centro arriba John García Minuto 84 en el global A 6 del reglamentario Y no habrá mucho que incrementar tampoco, Teo No, está en la potestad del árbitro además con un marcador 11 minutos ya, de este primer tiempo, el centro de Galo Corozó, Píriz Uruguayo, despliza la pelota, la va ganando Sornosa, allá va Junior Al guardameta paraguayo Balón que la va recuperando el equipo de Pablo Repeto Este es Píriz, la hizo bien González, González, está el primero, va Sornosa, le pegó Uno de los arqueros de la selección nacional, lo buscaba Medina, corta bien Jonathan Píriz Aparece grueso, muy largo le quedaba, muy lejos a Sornosa, recupera el poño Yola El capitán de campo del cuadro canario, lo estaba drogando bien Píriz a Medina Una patadita, dejaba la pierna, ahí Medina Aparecía nada más, Juan Carlos Paredes la dejaba pasar, Saucedo y el pelotazo A ver Medina, a ver Medina, a ver Medina, primero Píriz Y va a ser el trabajo muy difícil para Medina porque siempre lo va a tener Y lo tiene que controlar González, nada más y nada menos La pelota con Oyola, ahora con Medina Píriz el esférico, el colombiano gana bien Píriz Jonathan que sale de su posición natural El pelotazo para Angulo, había posición adelantada Lo regresaba a ver al juez de línea Hasta eso ya llegaba Vanguera En el Olímpico Atahualpa y quédese en DirecTV Sports y Claro Sports Porque luego se viene Emelec frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito Todo el campeonato Uno de los mejores partidos de la fecha Sí, sin duda Hay los problemas que ha habido en este partido Dentro y fuera de la cancha, se viene Paredes, se viene Barcelona Paredes, la hormiguita baila detrás del esférico En cargo para Quiñones, le pellizca Pírez Impecable en este compromiso, Jonathan Distribución ahora con Solís Botear no lo consigue, Castillo que aparece Pita que levanta la pierna No hay posición adelantada Se viene ahora corriendo también Villacrés Le arrebatan el esférico Pisa bien Jonathan Píriz Sale con tranquilidad Con solvencia Allá la Píriz ahora desde el fondo Puede ser para Angulo No lo consigue Alex Colón Cambio de frente Ibarra Domina con derecha Esperan dos hombres del centro en el área Ibarra y el centro puede ser Primero responde Píriz Propósito de Colón Lo tiene todo arreglado para jugar en el Pachuca El encargo para Vega Todo por el costado izquierdo La marca Jonathan González Aparece bien Colón Sin terna en el área Responde Píriz en el corte Píriz en el pelotazo Y en la salida El primer semestre es el que lo apuesta en esta situación Incómoda A falta de una fecha y para colmo En la penúltima instancia Entregando con Armando Gómez Armando Gómez Prefiere el centro Y en de Palomita Estaba Píriz Rampla cero Peñanol dos Cero largo cero Así están los parciales De la tarde del sábado Por la apertura de la Copa Uruguaya Coca-Cola En esta producción de Tenfield A todo el país Jonathan Píriz Martín García Gran cierre del pibe Jonathan Píriz Con mucha velocidad Corner para Juventud Estamos en zona de descuentos Aquí en el estadio Centenario Engancha Viene el 8 Se viene Galán Le pega Galán Lo tiene Méndez Y en la línea Señores La verdad es que estuvo cuatro partidos en cero Caballero con uno de Noguera en el medio Sale Píriz Hablando de Ferreira Ahí está el 10 Traba Jonathan Píriz Manda afuera el 17 Participa Alves Sarley está medio caliente Porque bueno no la toca Patriti Luchó Bácter Se la lleva el Pipi La juega para bueno Ahí está el 10 saliendo Vanúñez con Maki Le faltó decisión a Núñez para pasar Alfaro traba y gana La corre número 9 Va a llegar primero Píriz Más veloz, más entero el zaguero Que el delantero Que está cansado Bácter antes que Maki Apronta el derechazo el 10 Abre la pelota para el chiche Corujo Llega Matías Ahí está Corujo Encimado por Píriz Saca al centro La pelota rebota Y le va a quedar a Richard Núñez Saliendo Peñaroy con el 10 Ahí está Núñez Jugando para Píriz El 17 queda mira La tiene Píriz Ahí está el ex progreso Buen toque para Carlos Bueno que se desprende Se viene el telechea Jugó para Álvarez Solo el chiche Se la tira demasiado larga Corre Píriz Para mí rebota Píriz Sí señor Bien real Corner para Wanderer Qué bronca Qué calentura tiene Capitano Vuelve a salir el sol Tímidamente Cruzada va para Corujo Salta Píriz El palomo Arriba Píriz Va de los santos Pega en Coagliotti Complementa Palau Va para Álvarez El argentino Con toda la marca Píriz Diego Pérez Saltó Píriz Es el remate del 5 Que sigue el juego Balsas la corre Traba con Píriz Mira Vázquez que va Ahí está el 10 Jugó para Balsas Cierra Píriz Contravesa los codos En el punto penal Está Pérez Es el centro muy largo La corre Jonathan Píriz Ahí va el 17 Que sale muy bien Elegante salida De Vex Progreso Con allá Por zurda Por olímpica Olivera Acaba de taco En el aire Píriz Que cruzó todo el terreno Para cerrar El envío para Rivero Arriba va Píriz Peña no ha tenido muchas chances Y las ha desaprovechado Lo que hizo Arismendi Para salir Amagó a entregar el pase Jugó al medio Para Medina Otra vez para Arismendi Marca Píriz Pega el indio Martín Rodríguez Corre Apólito Lucha Píriz Gana la posición En el 17 46 con 20 Antonio Pacheco El envío largo Para Jonathan Píriz Corre Píriz Al fondo Llegó a sacar el centro Bueno que se perfila Insiste bueno Y Victorino Jonathan Píriz Demostró toda su velocidad En esta jugada Que acaba de pasar La pelota venía Para la ubicación En la mitad de la cancha Del futbolista García Ahí está dominando Rafa García Mejía Va saliendo El equipo colombiano Estaba insistiendo Boca Negra Por el medio Le pedía Cárdenas Sacaron el toque Más arriba Estaba corriendo Adelantado Tuque Es la primera posición Adelantada Que está pitando Recibía la pelota Valencia Más atrás ahora Para Mejía Abierto por la derecha Venía Boca Negra Estaba sacando La pelota Respondiendo El futbolista Píriz Y ahí lateral Otra vez Para el equipo colombiano Nuevamente Dominando la pelota Estefan Medina Cruza la mitad De la cancha Medina Abierto por la derecha No viene pidiendo Cárdenas Corta bien Píriz Salía dominando Píriz Después el pelotazo Viene para Renato César Ahí está recibiendo Curbelo No había nadie De nacional En el círculo central Se adueña De la pelota Mejía Presionaba con todo Otra vez Píriz Rompe juego Pegándole violentamente Arriba Arca Murillo Primero con un golpe De cabeza Y después con un sutil Toque de derecha Ahora sale Rompiendo juego El futbolista Jonathan Píriz Pedía calzada Abierto De pena Subía Píriz Llega bien Para marcar Y lo frenó En seco Boca Negra Posteriormente Futbolista Uruguayo Tira la pelota afuera Y ahí lateral Para el conjunto colombiano ¿Cuál es la mejor manera De ver que no se tiene temor? Sí Pidiendo el balón Permanentemente Muy bien Tejerita Muy bien Marcelo Tejera Y el bambino Se lleva la pelota Tuque Estaba perdiendo Tuque El partido Continúa empatado Como ustedes lo pueden notar Aquí en Montevideo Ese es Píriz Debería ser La gestación de fútbol No ha rematado El arco nacional Llevan casi 17 minutos Val 21 Lanzado en carrera Aparece para arrestar Blanes Jonathan Píriz Se sacó de encima Porcari González Presiona Blanes Al piso el once Tarío Flores Nuevamente con Sivitate Buena marca de Píriz La auxilia De pena Arismendi encima del once Sivitate Sabier Sivitate Rebota en Píriz Como es el arranque Del segundo tiempo Comentarista Dele Buen anticipo de Píriz Sobre Blanes Conecta con la torre Encimado por Nacho González Vino para Porcari Va a romper el juego Por ahí Píriz De pena Arismendi Jonathan Píriz No se destapa Peregrino Ignacio González Cruzado A Carlos Boca Negra Pero se queda sin el ángulo Sin el ángulo de tiro Para poder desenfundar De una mejor manera Sherman Aquí va el número 7 Le pegaba un hombre el balón Intenta John Baloy Puntea bien para Trelles Trelles mucho mejor A la derecha Para Cardona Aquí viene Edwin Edwin La marca de Píriz Hay tiro de esquina Para Atlético Nacional Ahora sí tenemos 40 Nos quedan 5 nada más 18 de marzo A las 17.45 Hora de Bogotá Sí, porque El próximo partido Va a ser en Parque Central Exactamente Hablando de Plaza Dura ¿No? Parque Central Ese tiro de esquina Jefferson Duque Y por arriba La puso muy bien Charmán Cárdenas Para un Boca Negra Que ya había avisado En pelota levantada Comienza otro partido Pequeño de 20 minutos Gran jugada por izquierda Atención con el bolso Sacuda el arquero Pone las manos Neco Martínez Evita una acción De Píriz Se salva Atlético Nacional Lo tuvo Jonathan Píriz Para el equipo uruguayo El recién ingresado Que llegó a esa zona Cuando Nacional Con toda la efervescencia Y el júbilo Todavía celebraba Le gane y dice Ojo Estábamos dándole la pelota Pero si la tenemos nosotros Podemos hacerle daño Ese es el mensaje Que le manda el equipo de Peluso La pide en el área Inela El toque para Gorri Arán Termina sacándola Píriz El toque para Rodríguez Santos Quería ubicar a Techera Lo anticipa bien Píriz El centro Fácil para Nicola Pérez Descuelga y saca rápido Lo hace correr a Leandro También a Michael Santos Despejaba Píriz Otra vez Vargas En la marca Techera De primera juega El bicho para Santos Tiene que cerrar Píriz Marcado por Santos Ahí lateral Que corresponde Gorri Arán Leandro Rodríguez Antes del pique Píriz El cruce para Herrera Ahí llega Herrera El morro está en el área Viene para Techera El cierre de Píriz En cara Leandro Se escapa al 18 El autor del segundo Rodríguez con el centro El cierre de Píriz Arias Ahí está la salida Buscando a Farias Leandro Sosa Ponen en carrera Castro Cerrado en el fondo Píriz Ya la tiene Vargas Le va sacando la Formiliano El toque que viene para Farias Intentó jugar con el Nacho González Buena marca de Píriz Que manda afuera Panderú El estazo que hizo el ex-Bohemio Para Bruno Barreto El pase de Michel Acosta Y la va sacando Píriz Michel Acosta El toque corto del 14 Le pega largo Torres para Barbosa Se manda Trinidad Inclina la cancha El equipo carolino Gran corto en el fondo De Píriz Y ahora La trae Gustavo Aprigle Viene Wonders Pelotazo largo de Silva En el fondo gana Píriz Cabezazo de Ángel Piz La revienta Ahora Díaz Cabezazo de Riulfo Le pone el pecho Notablemente Kevin Ramírez Buen corte yendo al piso De Píriz Lateral para Wonders El envío para Silva Abierto de la espera Gálica Ahora está volcado Por el sector de Necho Largo para Gastón Rodríguez Le pone el pecho Píriz Sale Rampla Aprile Pelotazo cruzado Para Gastón Rodríguez En el fondo Gana Píriz El envío que venía Para Luna Insiste Aprile Para Liverpool Marcado por Ramos Entregando Para Ángel Luna Ganaba la pelota Jonathan Píriz Freitas Píriz Con Gonzalo Porras Faltan 13 Faltan 13 Faltan 13 Para que se termine El partido en Belvedere De la Cruz Gustavo Aprile Cristian Sension Para Jonathan Píriz Ahí va Píriz De la Cruz Faltan 13 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 Faltan 13